¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por la banda! ¡Que se vaya alante! ¡Venga para adelante! ¡Puede la gente de buchillo abajo! ¡Puede el que pueda! ¡Ahí! 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 ¡Míralo! 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 ¡Está bien! ¡Pon ahí, pon ahí! ¡Llevar la cara y no muere fácil! ¡Eso es! ¡Muy tranquilo, eh! ¡Llegimos a la casa! ¡Sí, Miguel! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Nada, Celvano! ¡Nada, Celvano! ¡Nada, Celvano! ¡Nada, Celvano!